bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en pixel gun 3d y vamos a jugar un todos contra todos vale vamos a ver cómo nos va el día de hoy hermanos esperemos ganar y ser felices jaja vamos con cuidado hermanos bueno 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 vamos lanzamos esto perfecto venga compañero que te quemó cara vale y me mata por la espalda si venga 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 que lo pilló por la espalda de vuelta hermanos bueno voy en el primer lugar ojo que no sé cuántas personas hay vale no sé cuántas ojos que me están disparando y no sé dónde sabes bueno 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 ojo venga 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 me cago en mi fuerte como no lo he pillado y claro es que llegó otro campero y me ha matado por la espalda claro ahora es que ya todo tiene sentido sabes y bueno chicos vamos a intentar encontrar a estos personajes para pillarles ojo están por acá venga que se hizo que se hizo y está por acá de vamos vamos bueno bueno vamos a este pillamos a este vamos que buena de verdad que buena felix voy en la posición número uno así que así que hace este hombre está está estaba campeando estaba escondido que campeón de verdad yo que no sé dónde me están disparando hermanos yo que no sé venga 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 crack bueno 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 que estoy por delante ojo que me pongo por delante hermanos perfecto y esto me gusta hermanos esto me gusta ojo o o ha visto como les salte el misil han visto como les salte el misil de verdad es que madre mía flipas de la calidad de flipas de la calidad de hermanos vale pillamos ese hombre no estoy viendo nada sabes estoy un poco perdido barmos vale falta un minuto con 35 segundos eh vamos compañero madre mía cuidado cara que te queman por la espalda y ya está hermanos esto está más controlado que ellos hermanos esto está más controlado que un auto cuando lo conduces sí 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 felipe porque un auto básicamente porque tú tienes que controlar el auto sabes porque si no lo controlar y es que te va el auto para cuenca sabes ojo vamos perfecto pillamos ese hombre hermanos bueno bueno falta un minuto o que falta un minuto hermanos y esto está más ganado que un regalo de navidad ojo vamos perfecto hermanos esto está controlado hermanos esto está controladísimo o que por acá hay alguien vale venga 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 que hace que hace que hace venga 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 caracas ojo madre mía pero cuántos tengo que matar o sea he matado a seis en un momento bueno a cinco de hecho bueno hermanos creo que va a ser una buena victoria y faltan 30 segundos para que se acabe la partida y esto está más que ganado hermanos y esto está más que ganado perfecto madre mía hermanos que buena y que buena hermanos ojo que hace que hace que hace hashtag de acá sabes no entiendo que estaba haciendo ahí pegado a la pared estaba dando un pico es que ese hombre ama a las paredes sabes y bueno chicos creo que ha sido una buena victoria ojo ojo o bueno 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 que me han pillado y bueno chicos nadie me quita el primer lugar perfecto ha sido una gran victoria de verdad a mí me ha gustado bastante esta partida porque se demuestra quién es el carácter sabes aunque a la gente no le guste mira en este tipo de juego se demuestra quién es el que domina hermanos y bueno chicos he quedado el primer lugar perfecto reconoce las recompensas vale y bueno eso chicos espero que se haya gustado mucho este vídeo recuerda dejar tu gran like por allá abajo si te gustó el vídeo también recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerda que yo soy feliz king chao chao